qué onda van a acompañarme en hacer unas letras ya las tenía ya las había marcado antes con pintura pero la tenía muy diluida así que no más quedaron y dije por qué no las marcó acá con ya con la pintura bien así que me puse ya bien a armarlas le iba pasando con la pintura y luego ya después iba haciéndolo nada más que no me ayudaba mucho él el plumón porque estaba medio medio clarillo bueno no era el que ocupaba porque ocupó uno un poquito más delgado para hacer los más detalles pero dije aún así bueno pues vamos a hacerla y luego cada que la que le hacía allí como que no agarraba muy bien la pintura estaba un poco espesa y luego le puse un poquito de agua para ver si se mejoraba para dar mejor los trazos y la neta ya tenía rato que no hacía con una con pintura vinílica y dije por qué no vamos a darle a ver qué tal sale y ya no las quería ser tan tan detalladas pero una silla cada cada letra le iba dando como su respectivo respectivo trazo y lo voy a entonces la meta si es como otra experiencia con él con él con el óleo es diferente como trazos que con los plumones y la neta si está chido como que te relaja velas la pintura como se va marcando en el papel y ya nada más iba por la última letra como es así me quedó media culera pero podrían nada más la marque así y ahí se va pero todos modos a ver si después hago otras para ver cómo me quedan más más detallada sirve que también compro una brochita para ahora los detalles chicos ya lo último que le estaba haciendo era detallarlo un poquito más a veces si se me salía un poquito del el plumón pero ahora por las brochitas que tenía y bueno también por mi pulso que estaba medio madreado pero así le intenté darle ya nada más le puse unos cuantos detallitos como unos en las últimas letras y así es como como quedó así que dale like si te gustó y sígueme para más grave